Y este domingo fue completamente diferente para una iglesia latina de Atlanta. Y es que la policía llegó precisamente para interrumpir su acostumbrado servicio religioso. Al final, cuatro personas terminaron arrestadas, incluyendo el pastor de la congregación. Lo que sucedió fue que las autoridades buscaban a una menor de edad que supuestamente había huido de su hogar, sin el consentimiento de sus padres. Get back. Get back. Más, vete para atrás. Get back now. Get back. No, 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 no. Stop. Hey, hey, there's kids. Stop. There's kids. Stop, there's kids. Stop, there's kids. Stop, there's kids. Stop, there's kids. It's a church. Get back. Get off me. Get off me. Stop. Get off me. Get back. 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 no puedes no 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 oh oh no 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 Get on the ground, you stole my taser right around. No, she didn't. I have a video here. Get on the ground. Get on the ground. Cancel. Stop. 911. I got it back. AJ is still fighting. Good thing I have it on video. I have it on video. no es ok yo diría está bien mi amor no 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 ¿Por qué te son tan malos? 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 ¡Claro que te hagan con todos los que te hacen! ¿Por qué te han dado agua? ¡Por qué te son malos! By the way! By the way! Elma la Cristina! Elma la Cristina! Elma la Cristina! Elma la Cristina, por favor! Elma la Cristina! Por favor! Oh Dios mío! no abro la parta apresente René por favor abre la puerta por favor get out the car get out the car we will break the window this is your last warning get out the car you won't be sick get out the car 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 hey get over here stay back why are they doing this? they are so mean baby 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 don't listen go 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 help me help me help me help me I take the car stop I get out the car que eso yo lo voy a mandar aquí este ahí le pegó no mira como viera que exagerado no esto es un exagerado hasta con los niños y dónde están los niños todos los niños los niños exagerado golpeando a los niños exagerado bueno es es lo que ellos siempre hacen que la culpa se la echan a los que dicen a golpearlos mentiras eso es lo que ellos siempre hacen que dicen a golpearlos y mundo hispánico continuará dándole cobertura a este caso para que usted pueda saber exactamente qué es lo que ocurrió con los detenidos se sabe que la cárcel del condado de winette es una de las que opera con el servicio inmigración y control de aduanas ice por lo que el riesgo de que los sospechosos sean procesados para deportación es extremadamente alto reportando de atlanta georgia soy mario guevara para mundo hispánico recuerde lo vio primero aquí y 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